¿Qué es un momento crítico? ¿Qué te hace pensar un momento crítico? ¿Qué es un momento crítico? ¿Qué puede ser un momento crítico? Vivir un momento crítico que le suena a la vida de un joven. Te enfrentas a nuevos retos. Buenos o malos. Todo uno siente que no puede resolver todo. Un momento donde no puedes ir ni para adelante ni para atrás. Situaciones que muchas veces te cambian la vida. Tienes el control sobre la situación que intentas sobrellevar. Enfrontarte con dificultades. Ocurrió un evento o algo que me returrió un poco en tu camino. No es necesariamente una elección voluntaria. Es una necesidad. Sientes algo en la boca del estómago que te hace vibrar, que te hace sentir, te da emoción, te da temor. Intensión que te tiene agobiado. Malestar. Gratia. Comprinencia. Ansiedad. Que no te gusta. Pensar que estás escogiendo mal. Mudas. Tener un camino claro. De inseguridad. De replantearte muchas cosas. De incertidumbre. Sabes qué va a hacer. Decir yo digo mañana. De buscar el olvido. Por qué a mí, por qué no a otro, por qué, por qué. No sabes cómo reaccionar, ni qué hacer, ni cómo salir adelante. Cuando te sientes solo. Busco. Busco. Desesperación. No encuentro. Agustiado. Frustraciones. Ayuda. Me ha dado tristeza. Tienes sentimientos encontrados. Puedes tener mucho miedo, pero a la vez puedes estar contenta del cambio, de lo que pueda pasar, ¿no? Estar emocionado. Alegría también de cambiar. Ser ilusionado. Es un momento que va a pasar. Hay gente alrededor de ti que te puede ayudar. Bueno, lo he hecho de Chosta y tienes que apechugar. Enfrentándolos. Lo domino y adelante. Pensar muy bien tus decisiones que estás tomando y vivirlas y experimentarlas. Pensando que la vida tiene mucho más que un presente. Pues el único camino que tendrías es hacia arriba. Ser el impulso hacia afuera del momento del escrito. Que sea, no, no, no. No, no, no. No, no. Sobre, no, no. Es un momento que hay que hacer para nozar. Mientras las horas esperaban, ya los carros veían pasar Si yo es que no veo si está acá, donde están todos ligados Si nos podremos desfersar, nunca podremos caminar Si astiré, entonces ya lo cobran, y molte temo por durar Seguir que tomba, 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 me encurcada, Dios se ya Si tú me estires por aquí, y yo me estiro por allá Seguir que tomba, 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 y es podre maríbar